Hay un tema del que a mí me encantaría escuchar y es que habláis, por favor, de vuestras influencias artísticas más cercanas a lo que hemos entendido como arte canónico, un poco del blog. No sé si es fácil o que está frito por... ...de las calles a los museos y a las galerías. Entonces yo muy joven, por los momentos así, me llegué por allí y vi todo ese movimiento y toda esa presencia en directo. Entonces eso me produjo una influencia muy fuerte. Pues John Wan y E. Wan que estaban allí aún, ¿no? John Wan no tanto, pero E. Wan sí que era discípulo de Jean-Michel Basquiat. Entonces esta gente creía en este espíritu de Nueva York. Y yo veía que es un poco el final de la estela que acaba con John Wan y que ahora mismo está súper reconocido. Y bueno, para mí estas influencias fueron muy importantes, ¿no? Y la verdad es que esto es lo que me impulsó a hacer lo que estoy haciendo ahora y fueron unas influencias muy definitivas para mí que fueron muy, muy importantes.